Esto centra en un mundo mágico, lleno de misterios, una realidad para llegar a la nuestra, donde las voces son hijos de la historia y tu el protagonista, bienvenidos a historias reales. En la historia de los niños verdes que apareció en una mina abandonada, unos trabajadores de repente escucharon un derrumbe y vieron salir de la entrada dos criaturas pequeñas que tenían una particularidad, la piel era verde y las orejas punteaban lo mismo que los ojos, tenían un horrago muy extraño. Los niños no sabían ningún idioma y al poco tiempo cuando fueron interrogados, uno de ellos falleció, eran una nena y un niño, en este caso era la niña la que se vivió. Con el tiempo aprendió el idioma y ella dijo que provenía de un mundo donde todo era de color naranja y que por un juego se introdujeron en una cueva y ahí se perdieron. Bueno, pues entonces cuando vieron a este mundo, el caso sucedió en el siglo XII o en el siglo XIX, uno en España y el otro en Inglaterra. Aún no se sabe bien, pero se sabe también que fueron atendidos por un juez o fiscal de calne o de calvo, algo así era el apellido. Algunos dicen que son intraterrestres, otros dicen que son de otra dimensión. Pero la cosa es que está bien relatado, como si fuese que haya ocurrido. Eso fue lo que siempre llamó la atención. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!